Buenos días mi gente, les habla la Boricua, saludos, este es el flyer para este domingo para la Target 412, ok? Todos estos productos tienen un 20% off y si tienen un car wheel, espújalo en el car wheel Ok El car wheel usted lo puede download al su celular, verdad? Si tiene suficiente memoria, puede download el car wheel Y también le pueden mandar cupones de texto Este cupón compra 25 en productos, si, 9 champions y te descuentan 5 dólares off en woman, men, en niños, ok? Estos son los productos No viene muy llamativo este flyer Yo como casi, yo nunca voy casi a trabajar a la vez Ahora a la vez que voy a buscar algo Yo como casi, yo nunca voy a buscar algo compras este y te devuelven 15 dólares en una tarjeta aquí gente compras tres productos pantenes y te devuelven una tarjeta de 5 dólares aquí compras este y te devuelven una tarjeta de 5 compras cualquier producto de este y te devuelven una tarjeta de 5 aquí compras dos productos y te devuelven una tarjeta de 5 compras dos y una free productos de bebé aquí compras dos paquetes de productos de bebé o lecho o lo que sea y te devuelven una tarjeta de 10 dólares aquí compras dos cosas de gato y te devuelven 5 que tengan gatito comida a mí no muy llamativo el tarjeta de amor puede que usted vaya y consigue cosas de clearance ok en la parte de atrás compras cuatro productos de los que están aquí ok y te regalan una tarjeta de 10 dólares ok aquí compras dos productos charme o tie y te devuelven 5 miren los precios a menos que no tenga tarjetitas para pelear la pelea tendría que pagar de su bolsa ok bueno esto es todo de la tarde para este domingo para 4 o 12 ya mismo les tiro la bolma y a la queima gracias que pasen lindo día saludos